Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Saludos, saludos. Don Johnny ya tiene tortilladora. Hola Katy, hola Carla. Ya tiene ya para echar tortillas. Ya compró máquina, Don Johnny. Miren chicos, qué demistia. Vaya un doce, venga cero. Vaya pa. ¿Le gusta? Mi papá le gusta, se la mojo así. Y miren, lo tengo así aguado porque así me gusta, a él no le gusta más. Turo. No aguado ni más que comer. A él le gusta muy turo. Oh, qué rico, miren. Tú no lo deliciasas eso. Por supuesto. Sí, eso está delicioso, miren, miren. Gracias, esto está delicioso, gente. Un arroz con pescado seco. Y le ponemos pimienta. Rico. ¿Y eso lo ha dejado la piedra? Sí. Pero, pero no ha aclarado bien, de que viera. No hay problema. Mi hijo, yo no hay que ordenó que le echara a la cara. Pero el hijo, no hay que estar viendo. Pero lo dijo él. Ya le abrí, me dijo él. Pero sí, ¿qué le pere? Pa, de verdad. Sí, sí, sí. Pues bien, pero yo, ¿qué voy a hacer ahí? Invita, claro que sí. Sirenita, ¿saben cuándo haremos esa? Sirenita, ¿saben cuánto? La van a ver, pues en algún video tal vez la enseña Don Johnny. Está bien bella. Aquí la están haciendo en El Salvador. No sé cuánto valen, pero muy bonita porque trae moldes para hacer baleadas y trae moldes para hacer tortillas grandes y chiquitas. ¿Quiere agua, Don José? Bien, Fabi. ¿Y usted, Fabi? Allá sope menudo, hicieron menudo guisado, hicieron. Tiene un tenedor, Don José. Un momento picado. La viene y le dio comida a ellos. Lo que voy a hacer es dar desayunos. Ese es Don Cama siempre. Sí, más huevona, Fabi. La plaga dice anda por Guatemala, pero hoy viene gente, sí, viene. Hoy viene, pero igual no van a, hasta el martes van a presentar. A la lectura. En la noche, dije, la llaman sin ni día han salido de allá. ¿Y por qué van a estar llegando? De un solo para sus casas, de un solo para sus casas, de un solo, ¿ah? ¿Pero le vas a dar desayunos con lo mismo? No. De un solo para sus casas, dije. ¿Tengo la oportunidad de retirar bien todo? ¿Ah? ¿De retirar bien todo? A lo mejor, sí. La Angie dice, ay, está descansando. Ya se va a ir. Porque como ella siempre, el que no va a ir, ella no fue porque no le han venido los papeles todavía, ya primero Dios. Para que pueda viajar a todos los países, ella o donde vaya Don Choni. Por menor de edad no puede. Ya había comido así, Don José. Aquí casi no había comido así. Ajá. A mi papá le encanta el arroz con pescado. Pero yo quiero comprar del otro pescado más grande. ¿Pescado seco o de revuelta? Es pescado seco, pero con arroz. Ajá, sí. ¿Sabes qué está bueno con arroz? El camarón. Ah, sí, con arroz aguado. El arroz. Hola, Fátima, mi bella amiga. Hagamos un día, Don José, traiga una media libra. No, pero yo quiero una libra también. Ajá. ¿Se la voy así seca, la quiere? No, yo no, pero está en la cabeza, ya está en los camarones. Todo. Ajá. Hola, Francisco. Hola, es verdad que pobre Angie no tiene los... Ni sepa más. Sí, pero ya, ya pronto. Ajá. Lo que tiene que tener cuidado que si... Angelina, por una espina va. Sí. Hola, saludos, tío Foncho. Este, se está echando una medienda, pero buena. Pescadito con frijolitos, quesito duro, blando. Hola, buenos días, ¿qué tal dice Angelina? Bueno, bien, ¿y usted? ¿Le salió, pa? Mira. Eso es lo que tienen los pescados. Ay, no, siempre dejan eso así. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!